Bueno, buenos días. Los llamamos para comunicar a toda la comunidad de Salto, de Educativa del Colegio San Martín, las acciones que estamos llevando con respecto a los alacranes. Bueno, queríamos, está la directora de Jardín, Alejandra Marzano, el director de secundaria Rodolfo Telagorri. Y bueno, yo los acompaño en esta tarea que hemos estado bastante trabajando con la municipalidad, con consejo escolar. Hicimos todas las acciones que creemos que debemos hacer y más allá. Los profesores también están involucrados, los auxiliares hacen la limpieza correspondiente. Por eso es que queríamos contarles para que estén tranquilos los papás, que los chicos están cuidados. Desde el consejo escolar, bueno, siempre hemos acompañado en todo lo que respecta a los temas de las obras que se pueden hacer para evitar la propagación de este tipo de alimañas, junto con bromatología que hace las desinfecciones periódicas. Justamente, ahora hemos terminado, o se están terminando, ayer me pasaron ya todas las fotografías de las rejillas. Estamos poniendo mallas que van a ser de contención a este tipo de insectos, que son chiquitos, porque no son de gran tamaño, son de aproximadamente unos 4 centímetros, son chicos, pero sí son agresivos y además venenosos. Y además, bueno, estamos también arreglando todo lo que es rajaduras y todo tipo de endijas donde se pueden entrar o aberturas en los dinteles de las puertas que dan hacia el exterior, que son propensas a que ingresen las alimañas de este tipo. Y bueno, con respecto al lugar, sí, estamos de acuerdo, no es exclusivo de las instalaciones de la escuela, sino es de la zona, es típico. Pero bueno, hay que prever, hay que, desde el consejo escolar, desde los directivos, no estamos permanentemente en comunicación. Y bueno, todos respondemos ante las necesidades, teniendo en cuenta la peligrosidad, y por, bueno, es un lugar donde están chicos de todas las edades. Teniendo en cuenta ya las infecciones, desinfecciones, perdón, que se hicieron en el transcurso de 2019, ¿dieron buen resultado? ¿Hay pactada otra desinfección? Mira, eso, normalmente el mecanismo es el siguiente, el directivo es el que toma las decisiones en el sentido de si ve la peligrosidad o la aparición de nuevas alimañas de este tipo, estos insectos, se habla con bromatología porque ellos son los que se encargan de este tipo de desinfección. Nosotros hacemos todo el apoyo en lo que respecta a obras, ¿no? Después de que se hace la desinfección, bueno, bromatología hace las recomendaciones y bueno, ahí estamos nosotros como para poder solucionar esos problemas. Muy bien, muchísimas gracias, excelente. No, gracias a ustedes. No, gracias. No, gracias. No, gracias.